En una situación duradera con Galicia, una tarde en el pueblo de Ribeira, recuerdo que estaban los barcos amarrados, había huelga de pescadores, y estuve paseando entre la prueba de sonido y el concierto por el puerto, me causaba una sensación extraña, porque estaban todos los barcos allá y estaban los hombres en el muelle, y me acerqué a charlar con ellos, y bueno, me contaron un poco el lío que había en las costas de Marruecos, todo el problema de la pesca, la comida europea, etc. Y me fui a casa con esa sensación un poco hiriente dentro, y salió esta canción, que se llama Amisteriosa, en Galego. Para los pescadores de Ribeira. Viejo. 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 Help me a bit. Dame un placer. Oye, viejo, dame un poquito de, dente ahí, de la guitarra. Una pizquita de nada. Una pesetita de las antiguas. Sin llegar a leer un pollo. Oye. . Oye. Uy. Estrela Esa que soy, yo beijo A misteriosa Esa que soy, yo beijo Ya veo tu nombre No sé no sello Pa' que no te coñetan Los mariñeros Pa' que no te coñetan Con las sombras Barcos caleros Para pescar De barro De marro Volta a ser de mus Flotas de pena Bambaleas de peixe No la lejano No la lejano Lo la lejano Mais no le barro Los mariñeros, ¿por qué en el mar descansan ya? Moitos nenos, ¿por qué en el mar descansan? Faltos de enxenos, andan los tempos Designais tan oscuros, no nos dejo Designais tan oscuros, para el horizonte Vá los mis angeles, más de un montón y un faro A encarar al viento Pon los mis ojos, longe en las ondas Por si llegan hay algas, a tu imagen es su Tres behalf, no nos dejo